Hola chicos, muy buenas a todos y a todas. Ya estamos con el video en el que os voy a mostrar como edito yo mis fotos. Supongo que habréis visto el tutorial anterior en el que hemos clasificado todas las fotografías con estrellas de 1 hasta 5. Ahora mismo tengo el filtro desactivado, lo vamos a activar por clasificado y le voy a dar 5. Esto significa que ahora las fotos que se han quedado aquí son todas de 5 estrellas. No todas van a ser entregadas, sino que de ellas también vamos a quitar algunas. Algunas ahora, algunas en otro momento. Pero, lo importante es que ahora vamos a retocarlas un poquito. El video no va a ser demasiado largo, esto lo calculo como 10 minutos, un cuarto de hora o como mucho. Porque quiero mostrar algunas cositas bastante simples que nos pueden ahorrar bastante tiempo. No solamente como edito las fotos, sino también como trabajar de forma eficiente. Voy a echar un vistacito. Por ejemplo, entre estas dos fotos me gusta más la segunda, por lo cual a esta le voy a dar 4 estrellas y automáticamente va a desaparecer. Aquí tenemos esta. Y vamos a empezar a trabajar con ella. Solo con ella del momento. Voy a cambiar esto para tener más espacio. Porque normalmente tengo una pantalla de 22 pulgadas que la utilizo para el retoque fotográfico. Pero si la conecto no puedo grabar bien todo esto. Entonces, tenemos aquí el archivo RAW. ISO 150 milímetros, f2.8, 800 de velocidad. Y, como vemos, esta foto es muy bonita, pero está bastante cruda. Por eso se llama RAW. Porque yo en los ajustes de mi cámara, pues he intentado hacerlos casi a cero todo. Y ahora vamos a ver que en realidad el enfoque está muy bien, pero no vemos una nitidez excepcional. El balance de blancos probablemente no sea el perfecto. O aunque sea el perfecto, pues igual nos conviene subirlo un poquito más. No sé si os habéis fijado lo poco que lo he movido y el cambio que ha provocado esto. Luego, exposición. Yo creo que la exposición está bien. El contraste, yo en mi cámara sé que lo tengo muy bajado. Por lo cual, este lo voy a subir un poquito. Voy a subir mucho para ver qué es lo que conseguimos. ¿Vale? Fatal. Muy bien. Y probablemente lo dejaría por aquí. Ya sé que ahora no queda impresionante todavía la foto. Porque tenemos muchas cosas por hacer todavía. Pero, con este de iluminaciones, esto es lo que ya cambia en Lightroom 4. ¿Vale? Tenemos separado en iluminaciones y sombras, blancos y negros. ¿Vale? Mira lo que pasa si subimos las iluminaciones. Lo que hace es coger las partes más claras de la foto y hacerlas más claras todavía. En este caso, más claro que esto, no se puede porque está probablemente sobreexpuesto. Y si lo bajamos, ¿veis como salen más detalles? En este caso, pues lo voy a dejar así. Así debajo. Así es como estaba antes. Simplemente sacamos un poquito más de detalles. ¿Vale? Sombras. Esto lo que hace es, te permite aclarar más las sombras o hacerlas más oscuras todavía. Así las hacemos más claras. Y ya conseguimos un efecto como HDR. Gracias a Lightroom 4, esto ya es posible. Hacer un buen HDR de solo una fotografía, aunque no es un HDR real. Pero bueno. Y en el otro extremo, pues lo que hacemos es coger las partes oscuras y hacerlas más oscuras todavía. En este caso, yo creo que esta luz, pues podríamos subir un poquitín, pero tampoco mucho. Blancos, negros, yo creo que este balance, probablemente si le ponemos un poquito más de negros, por aquí, quedaría mejor. Y luego tenemos la claridad, que no la vamos a tocar aquí, saturación y intensidad. Probablemente, quiero un poquito más de intensidad en los colores del fondo. Algo parecido. Lo que pasa es que ahora quedan las caras más rojas. Por lo cual, vamos a dejarlo esto tal cual, y luego vamos a buscar otra manera de corregirlo. La saturación creo que está bien. A ver cómo quedaría en blanco y negro. No, este en concreto no. Y... Curva de tonos. Vale, pues aquí tenemos la curva de tonos totalmente nueva, porque podemos trabajar también con iluminaciones, claros, oscuros y sombras. Vale, o sea que esto, si yo lo voy cambiando así, pues como solo los colores oscuros van destacando, y si lo muevo al otro lado, pues se ponen más oscuros. Lo mismo es para los claros, iluminaciones y sombras. En este caso yo no voy a utilizar nada de esto. Dividir tonos tampoco lo voy a hacer ahora mismo. Pero mira, el detalle sí que lo voy a usar para dar un poquito más de nitidez a la fotografía, ¿vale? Y esto la va a cambiar totalmente. Ahora ya el pelo ha cambiado bastante, los ojos, los detalles, todo se ve bastante mejor. No hace falta reducir el ruido en esta fotografía, aunque se vea algo de ruido, sí. Pero solo para mostraros, vamos a reducir un poquito el ruido para que veáis que el Lightroom 4, la reducción de ruido del Lightroom 4 es muy diferente. Porque no te lo pones simplemente más borroso, no. Simplemente quita el ruido, pero mantiene los detalles de la fotografía. Algo que antes no pasaba, fíjate. O sea, sí que era un poco borroso porque lo he puesto a tope. Pero no es nada en comparación con el otro porque el otro sí que hacía cosas raras con la piel. Así que lo voy a dejar tal cual. Corrección de lente. No sé si me hará falta. Activar corrección de lente. Vamos a alejarlo para ver lo que está haciendo realmente. Es la 50 milómetros. No sé si habéis notado que ha corregido un poquito. Lo desactivo. Y ahora lo activo. Así queda mejor. Automáticamente ha detectado mi objetivo. Y aquí tenemos viñetas. Las viñetas son como siempre. Nada muy nuevo. Simplemente que ahora el puntito está en medio y lo podemos mover a la izquierda o a la derecha. Y no es como antes. ¿Y qué es lo que podemos hacer aquí? Pues aquí podemos hacer una viñeta de toda la vida. Si queremos hacer una viñeta, pues ya sabéis que yo soy un poco caprichoso con las viñetas. No puedo poner cualquier tipo de viñeta. A mí pues me gusta algún tipo. Y la hago a mi manera. Iluminaciones sí que pasen. No tanto. Punto medio. Algo así. Algo así. Vale. Esta fotografía yo creo que está hecha. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a pasar por todas y hacer esto con todas ellas? Pues no. No. No lo vamos a hacer. Porque. Un momentín. Sí. Así está bien. Creo que necesito un poquito de corrección de la exposición. Sí. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es sincronizar esta fotografía con las demás. Pero primero. Es que aquí he activado las de 4 y 5 estrellas. Pero la voy a hacer de. Como que es de 5 estrellas. ¿Vale? Y ahora. A ver dónde se ha mechido. A ver dónde le hemos mandado. Ah. Vale. Que me he equivocado yo. No le he cambiado las estrellas. Sino que. He cambiado el filtro. Vale. Ahora. Ahora nos saldrán. Todas las de 5 estrellas. Y entre ellas. Pues la primera. Esta misma. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que podemos hacer es. Estos ajustes. No sé si os habéis fijado. Pero los he hecho. He tocado ajustes que. Que pueden ser válidos para todas las fotos. ¿No? Y. Lo que vamos a hacer ahora. Es. Sincronizarlas. O sea. Pasar estos ajustes. A muchas fotos. Pero no lo vamos a hacer con todas las fotos. ¿Por qué? Me podéis preguntar. Pues es muy simple. Porque yo. He usado diferentes objetivos. Diferentes lugares. Diferentes. Diferente luz. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Pues que. No va a coincidir. Simplemente no va a coincidir. Pues digamos que es. Hasta aquí. Hasta aquí estamos en el mismo lugar. Con la misma luz. Y con el mismo objetivo. Si no me equivoco. Sí. Pues mantenemos pulsado. Primero seleccionamos la primera. Ya está seleccionada. Y vamos a la última fotografía. Que es de este lugar. Con esta luz. Y con este objetivo. Presionamos la tecla de mayúsculas. Y hacemos clic en la última foto. Ahora están todas seleccionadas. Y si venimos aquí. Hay un botón que pone sincronizar. ¿Vale? Y estos son los ajustes. Que podemos sincronizar. Por ejemplo. Equilibrio de blancos. Por cierto. En castellano. En inglés es white balance. Y en castellano. Lo traducen como balance de blancos. Pero lo correcto. Es equilibrio de blancos. Yo también digo balance de blancos. Porque así estoy acostumbrado. Pero que sepáis. Que lo correcto es equilibrio de blancos. Vale. Pues yo voy a mantener el equilibrio de blancos. Tono básico. Exposición. Contraste. Iluminaciones. Sombras. Recorte de blanco. Recorte de negro. Curva de tonos. Claridad. Enfoque. Tratamiento de color. Color saturación. Intensidad. Ajuste de color. Dividir tonos. Eso no me hace falta. Ajustes locales. Pincel. Filtros graduados. Por ejemplo. Si hemos usado el pincel. O hemos hecho un filtro graduado. Tenemos que activarlo. Si queremos que esto se pase a todas las fotos. Lo que es una tontería. Porque si las fotos son diferentes. Esto no va a coincidir. Y va a quedar muy mal. Por esto. Por defecto está. Desactivado. Reducción de ruido. Bueno. No lo hemos utilizado. Pero da igual. Nos da igual ahora. Como lo dejemos. Porque no lo hemos utilizado. Corrección de lente. Si. Porque. Hemos utilizado. El mismo objetivo. En este caso. Efectos. Viñetas posteriores. Al recorte. Y granulado. No. Yo no quiero que. La viñeta que hemos hecho aquí. Que se pase a todas las fotos. Así que lo voy a desactivar. Se va a quedar en esta foto. Pero no se va a pasar a todas las demás. Versión del proceso. Calibración. Eliminación de manchas. Recortar. Vale. Pues así. Y ahora. Le damos a sincronizar. Y todas estas fotografías. Ahora tienen el mismo retoque. Vale. Vamos a ver la segunda. Ahora vamos a seguir filtrando las fotos. Yo voy a compararlas simplemente. Así. Por ejemplo. Entre estas dos. ¿Veis como ha cambiado el balance de blancos? Ahora es un poco exagerado aquí. Por lo cual. Vamos a pasar por cada foto. Y vamos a tocarla. Por separado. Pero ya tenemos una base. Vale. Ya tenemos una base de. De cómo va a ser la foto. O sea. No es totalmente. Arau. No es totalmente. Cruda todavía. Vale. Por eso notar. Que por subir la nitidez. O el enfoque. Pues tenemos. Probablemente. Punchitos. Que. Que pensamos que. Que van a influir mal a la fotografía. Pero en realidad. No. No nos van a hacer nada. Nada malo. Porque son muy pequeñitos. Ahora lo que voy a hacer es quitar. Esos granitos de aquí. No. Justo de aquí no lo cojas. Y. Un poquitín. Vamos a bajar. La. El enfoque. Un poquitín. Vale. No mucho. Pero así. Y ahora esta foto. Por ejemplo. Está bien. Y si os fijáis. Pues todas estas. Sale el simbolito. De que. Están. Retocadas. Esto es. Lo que yo hago. Si llego. Cuando. Retoco. Todas estas fotos. Y llego. Hasta las que no. No he seleccionado antes. Están hechas en otro sitio. Y. Tengo que utilizar. Otros ajustes. Por lo cual. Vamos a. Voy a hacer. Lo mismo. Vale. Y ahora voy a seguir. Con las fotografías. De cinco estrellas. ¿Qué es lo que pasa? Pues. Aquí. Aquí. Estas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis fotos. Son de un sitio solo. Y si yo. Veo que hay muy pocas fotos buenas. De ese sitio. Pues probablemente voy a poner. El filtro a cuatro estrellas. Y voy a seleccionar alguna más. Si me hace falta. Y si no. No. Vale. Esto es lo que os quería mostrar. De como. 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 Sincronizar las fotografías. Porque ya. La mayoría van a estar. Bien. Casi perfectas. No. Esto está bien. Aquí. Lo que no me gusta. Es que salen las caras. Un poco rojas. Por lo cual. Vamos a bajar un poquito. El balance de blancos. Así. Ya tenemos. Un tono de la piel. Bastante. Más. Claro. O sea. Bastante más real. Quiere decir. Y es esto. Lo que tenemos que hacer. Con cada foto. No es como en la primera. Que. Que tenemos que ir. Por todas las. Por todos los ajustes. Esto es solo. Si notamos que algo falla. Vale. Nada más. Y el resto. Pues simplemente. Si vemos que el balance de blancos. No está bien. Lo corregimos. Si vemos que el contraste. No está bien. Lo corregimos. Sin ningún problema. Vale. Esto es lo que vamos a hacer. Y esto ya no lo voy a grabar entero. Porque me voy a tirar. Un buen rato. Con estas fotografías. Y. En el siguiente video. Vamos a ver. Como utilizar. Los presets. Vale. Es algo muy parecido. Pero. Pensando en un largo plazo. Pues. A la larga. Nos pueden ser. También bastante. Útiles. Vale. Aquí acaba este video. El siguiente será. De los presets. Veremos como se crea un preset. Y como se utiliza. Como se actualiza. Y todo esto. Va a ser cortito. Así que. Acabamos ahora mismo con este. Hasta la próxima. Y nos vemos en el siguiente video. Chao chicos.